Estamos presentando a ustedes los resultados del trabajo de enfrentamiento a la delincuencia de seguridad ciudadana y humana en esta semana que va de lunes 20 hasta el día de ayer, domingo 26 de mayo, con la relevancia que capturamos 28 sujetos por delitos de peligrosidad en el país. Es importante aclarar que no son las únicas personas capturadas, pero solo estamos reflejando las de peligrosidad. E iniciamos con un preso por autor de muerte homicida en el municipio de San Miguelito, departamento de Río San Juan. Se trata de Miguel Alejandro Molina, quien cometió homicidio en perjuicio de Pedro José Dumas Montoya, a quien le ocasionó múltiples heridas con arma cortopunzante, esto es decir, machete. Este delito fue cometido el domingo 19 de mayo de 2024, motivado por rencillas personales. Luego tenemos en el municipio de la cabecera departamental de Granada, también por muerte homicida, Freddy Antonio Reyes Cano, en perjuicio de Julio César Huete Álvarez, a quien agredió con objeto contundente, es decir, con una piedra, provocándole la muerte. Este delito fue cometido el día viernes 10 de mayo de 2024 en el barrio Campo de Aterrizaje, y también fue motivado por rencillas personales. Preso por muerte homicida, en este caso se trata de un parricidio en el departamento de Ginoteca, municipio de San José de Bocay, Joel Aguilar Rodríguez, en perjuicio de Erling Antonio Aguilar Maradeaga, a quien agredió con arma de fuego, causándole la muerte. Este delito fue cometido el 17 de noviembre del año 2019, hace cinco años exactamente, y ya está a la orden de las autoridades competentes. ¿Cuál fue la motivación? La discordia familiar. Luego tenemos presos por abastecedores de droga en los distritos de Managua, Jorge Ricardo García Mora y Erson Emanuel Castillo, en el distrito 1, Roger Antonio Tellez Hernández, en el distrito 4, Wilbera Mircar Martínez Mesa, Giovanni Emanuel Escobar Sosa, en el distrito 6, y Dane Vincent Wilson Palmer, en el distrito 7 de Managua. ¿Qué evidencias le fueron ocupados a estos abastecedores de droga? En primer lugar, 21 libras, casi 22 libras de marihuana, 408 gramos de crack, una motocicleta, un teléfono celular y dos pesas digitales. Presa por tráfico de droga en el municipio El Rama, región autónoma de la costa Caribe Sur, Cristín Yailín Allen Fox, a quien se le ocupó 20 libras de marihuana. También por abastecedor de droga, pero en Ginoteca, municipio de Huihuilí, Santo Noel Blandón Reyes, a quien se le ocuparon 6 libras de marihuana. Preso por abastecedor de droga en el municipio San Juan de Río Coco, departamento de Madrid, Wilton Gabriel Colindres Matei. A él se le ocupó 2 libras de marihuana y una motocicleta, la cual utilizaba para distribuirla. Fue incautada una droga también en el departamento de Rivas, municipio de Rivas Cabecera Departamental, con un peso total de 1 kilogramo y 170 gramos de cocaína. Tres presos por robo con intimidación en Managua, en el distrito 2, Giovanni Antonio Orozco Roble, Reimer José Larios Montalbán y Junior Ezequiel Banega Moreno. A esto se le ocupó una caponera utilizada para desplazarse y cometer los delitos, un cuchillo utilizado para intimidar a las personas y un teléfono celular que ellos habían robado a una víctima. Once presos por robo con intimidación, también en los distritos de Managua. Esto es lo que comúnmente llamamos asalto. ¿Verdad? Manuel Alejandro Fajardo González, en el distrito 2. Leónidas Areica de La Llana, en el distrito 3. Moisés Salomón Escobar Benavides y Sergio Enrique Tapia Espinosa, en el distrito 5. Kelvin Ismael Soto Rodríguez y Walter Antonio Ayala Garmendia, en el distrito 7. José Yonatán Silva Martínez y Cristán Antonio Membreño Gómez, en el distrito 8. Marcos Antonio Ramírez Lacayo, José Lorenzo Rivas Roa y Norlan Josué Coré Espinosa, en el distrito 10 de Managua, municipio de Ciudad Sandino. Dos presos por robo con intimidación, esta vez en el departamento de Chinandega, Brian Alcides Omar Riva Garay y Julio César López Velázquez. A estos delincuentes se les ocupó tres armas de fuego, ¿cuáles fueron? Una pistola y dos revólveres. De esta manera, nuestra Policía Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando, primero para garantizar la seguridad ciudadana, humana y soberana, y de paso, pues, proteger a las personas, familias y comunidades, para defender esta paz, para proteger esta paz, a propósito de que mañana, 28 de mayo, se cumple el 45 aniversario del inicio de la ofensiva final de la insurrección en todo el país, y que estaremos conmemorando con el trabajo que realizamos cada día para llevar seguridad, para proveer seguridad a los 153 municipios en toda la geografía nacional, en coordinación, comunicación y articulación con todas las instituciones de nuestro buen gobierno. Muchas gracias y buenos días.